¡Ay, no! ¡Mira la lluvia! ¡Esto no es bueno! ¡No podemos salir! ¡Oh, no! ¡Mira la lluvia! ¡Esto no es bueno! ¡No podemos salir! ¡No puedes salir! ¡Pero esto es bueno! ¡Mira afuera! ¡Ay, sí! ¡Veo algo! ¡Algo pequeño y verde! ¡Oh, sí! ¡Veo algo! ¡Algo pequeño y verde! Las cositas verdes se pondrán grandes y bonitas. ¡Ya verás! The little green things will get big and pretty. ¡You will see! ¿Así, mamá? ¿Así? Like this, mother? ¡Like this? Sí. ¡Eso está bien! ¡Ahora mira lo que tengo para ti! ¡Graciosos sombreros verdes y galletas verdes! ¡Caramba! ¡Qué bueno está esto! ¡Eres una buena mamá! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira afuera! ¡Ahora! ¡Mira bien! ¡Bien alto! ¡Qué bonito es el arco iris! ¡Oh! 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 ¡Look out there now! ¡Look way, way up! ¡How pretty the rainbow is! ¡Ahora podemos salir! ¡Será bueno ver a los amigos! ¡Haz esto! ¡Haz esto! ¡Haz esto! ¡Salta, salta, salta! ¡Qué divertido! ¡Haz esto! 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 ¡Qué divertido! ¿Qué es eso? ¿Cómo se juega a eso? ¡Parece divertido! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Yo puedo hacer salir a la roja! ¡Oh! ¡I see! ¡I can make the red one go out! ¡Las niñas juegan bien a eso! ¡Yo quiero hacerlo! ¡The girls are good at that! ¡I want to do it! ¡Ay! 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 ¡Creo que no lo hago muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡I guess I am not so good at this! ¡Mira eso! ¡Es bueno ver eso! ¡Me pone contento! ¡Look at that! ¡It is good to see that! ¡It makes me happy! ¡Mira lo que come! ¡Es bueno para él! ¡Pero no para mí! ¡Y mira aquí! ¡Qué conejito tan bonito! ¡Puede correr y saltar! ¡And look here! ¡What a pretty bunny! ¡It can run and jump! ¿Vendrá a mi casa? ¿Tendrá algo para mí? ¡Will it come to my house? ¡Will it have something for me? ¡Ay! ¡Ay! ¡Tenemos que irnos! ¡Corre! 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 ¡Tú estás conmigo! ¡Y yo estoy contigo! ¡Qué buen amigo eres, querido dragón! Here you are with me, and here I am with you. Oh, what a good friend you are, dear dragon. I am with you all! We'll see you in! Gracias.